regional de México. Sí, están pidiendo que grabemos. Si ustedes recuerdan en la Asamblea de México, elegimos los cocher que nos van a representar ahora en las elecciones que van a haber en la AOD global. Se va a aprovechar la cumbre de la eficacia para el desarrollo para dejar un día y también hacer este tipo de elección en la Asamblea de la AOD. Por nuestra parte está Pedro Boca de Brasil y está Laura Becerra de México como candidatos para cocher que los elegimos y los ratificamos en Asamblea. Ellos tienen que mandar su carta de interés, su currículum. Ya se conversó con cada uno de ellos. Alguien de la coordinación o del sector los va a presentar. Y en mi caso yo no podría presentar a los co-presidentes de Latinoamérica porque a la vez estoy jugando un rol como presidenta del comité de selección a nivel global. Y entonces vamos a pedirle ya sea a Henry, a Malena o a Marita que los presente. Pero ya esta semana que viene vamos a presentar las candidaturas. África ya presentó, perdón, Pacífico. La circunstancia del Pacífico ya presentó su candidatura. Yo creo que vamos a ir iniciando porque hoy va a haber traducción. Va a llevarnos un poquito de tiempo. Yo supongo que el resto de colegas se integra. No sé, Daniela, si te parece que empecemos para hacer la presentación del programa. Sí, me parece bien que empieces con la introducción. Voy a compartir la pantalla. Espero que todos me pueden escuchar. Todos estamos en idioma de traducción a español, por favor. Elvin, Mónica, bienvenida. Sí, yo sí. Ajá. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Mónica. Vamos a tener traducción simultánea con Daniela porque está con nosotros, Lenis. Hay que usar abajito el mundo y buscar la versión español donde dice idioma español. Ok, 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 perfecto. Ya estamos 15. Por favor, compañeros, vamos a usar traducción. Les estamos pidiendo pongamos la versión de idioma, la bolita del mundo que tenemos ahí abajo. Si alguien tiene problema, por favor, indíquelo. Esto es normal. Bien, el día de ayer nosotros desarrollamos todo un proceso en gestión de redes que nos pareció muy oportuno. Por lo que implica conocer más a la OED a nivel global y como una red de incidencia que desarrolla procesos muy concretos en el tema de cooperación eficaz al desarrollo. Pero a su vez ve otros temas, unos grandes ejes que estuvimos analizando ayer dentro de todo el proceso que desarrollamos como OED. Y lo fundamental es que estamos también sobre los procesos de desarrollo. El tipo de desarrollo que queremos y aspiramos para nuestros pueblos, para nuestras sociedades. Y también vimos la necesidad de cómo poder articular procesos a través de alianzas con multiactores para poder abrir los espacios cívicos, para poder abrir la problemática que tenemos a veces de los cierres de estos espacios. También hicimos énfasis en el rol que jugamos las organizaciones de sociedad civil para llevar adelante estos cambios, estos procesos. Vimos un poco en el contexto que estamos en la región. Vimos la relación que hay de la OED regional con la OED a nivel global. La relación que venimos teniendo con las diferentes áreas. Una de ellas es esta, muy oportuna. Y también vimos concretamente los desafíos que tenemos. Sacamos como nueve desafíos que nos van a ayudar a ir fortaleciendo también el análisis. Más bien encontramos respuestas a esos desafíos el día de ayer. Cómo vamos a avanzar en estos grandes desafíos que planteamos en la Asamblea Regional. Y uno de ellos, decíamos que era muy importante los lineamientos generales que cada organización está desarrollando para poder vincularnos también al plan de trabajo de la OED. Para que haya una relación un vínculo. Y también planteábamos la necesidad de las alianzas, la necesidad de fomentar los diálogos locales, nacionales, regionales, que pudiéramos realmente avanzar también en todo lo que es el entorno habilitante a través de esos espacios de diálogo. Y nos planteábamos también acciones de fortalecimiento hacia adentro. La comunicación, la descentralización también del proceso de trabajo que desarrollamos. Y mejorar los aspectos de relación y comunicación con la Secretaría Global. Por otro lado, dijimos que hoy iniciamos con esta reflexión sobre formación en gestión de proyectos para avanzar en la cooperación eficaz al desarrollo. Tenemos el día de hoy como invitada a la colega Glennis Balange. Glennis Balange está con nosotros, ella es la responsable del proceso de poder poner tu cámara, Glennis. Estás por ahí, no sé si Daniela, vamos bien en la traducción que vamos a tener. Ya está por ahí Fulvia también, estamos 21 compañeros, 21 organizaciones. Les pedimos que por favor utilicen el mundito que tienen abajo y busquemos la versión en español. Vamos a tener hoy la traducción de Daniela también, con la presentación que hará Glennis Balange, que está con nosotros. Les decía que ella es de la Secretaría General de la AOD Global y ve el tema de formación. En este año también estuvo con nosotros en procesos de formación. En Filipinas van a ser las 9 y por ahí 9 y 15 de la noche, así que vamos a tener como prioridad la presentación de ella. A ver si vemos por favor el programa, Daniela, si lo podemos avanzar. Este es un proceso que tiene como objetivo una comprensión básica de la gestión de proyectos que desarrollamos, como AOD o desde nuestras propias organizaciones, especialmente en todos los procesos de promoción que llevamos a cabo sobre cooperación eficaz al desarrollo. Nosotros aspiramos en estas horas que vamos a tener la charla, que podamos identificar la importancia de la gestión de proyectos en la eficacia del desarrollo y el trabajo de la sociedad civil. Este es un tema muy inherente a nuestras organizaciones de sociedad civil, a nuestros sectores. Todos en alguna medida conocemos parte de estos temas, pero hoy queremos como socializar, avanzar, aspectos que tienen que ver específicamente con la cooperación eficaz al desarrollo y qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos emprender y también poder como describir más ese ciclo de gestión de proyectos y las fases. Todo este proceso que conocemos de planificación, de evaluación, de monitoreo, creo que va a ser muy interesante ver esos instrumentos y también situar la gestión de proyectos en el contexto de la área y su trabajo. ¿Hay alguna pregunta? Dale un gusto. ¿Andas bien, Gabriel? Diego, disculpe. Bien, 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 bien. Muchas gracias por la devolución de la charla. ¿Puedo continuar, Diego? ¿Tienes conectado ya tu micrófono? Ok. Y un último aspecto, tiene que ver con identificar la forma de gestionar adecuadamente los proyectos en la cooperación eficaz al desarrollo y en particular, digamos, los procesos que llevamos adelante con la OED. No siempre es fácil hacer este tipo de gestión, pero ahora dentro de un marco de agendas que hay, porque hay muchas agendas, una de ellas, la Agenda 2030, Adi Abeba, la Agenda Climática, pero dentro de todo ese enfoque, también la Agenda de la Cooperación Eficaz al Desarrollo debe ser una prioridad en nuestro proceso. Veamos la siguiente lámina, por favor. Daniela, podemos... Ya ven la siguiente lámina, ¿no? del esquema. Ah, no sé por qué. Sí, sí, sí. No la veo yo. Estoy en la primera. Sí. Sí se ve la segunda, el esquema. Ajá, ahí está, esquema de la formación. Bueno, un poco ya comentaba yo esta... Vamos a tener dos sesiones, pero la primera va a consistir en la gestión del ciclo de proyectos y sus socios, y también determinar cuáles son los retos de los socios en la gestión del proyecto va a ser una de las cosas que vamos a analizar de forma colectiva, así como la presentación de la gestión del ciclo de proyectos de la OLE. que prácticamente creo que esto va a servir mucho de base para el trabajo que hacemos en la región y cada uno de los organismos. tendríamos ahí dos inquietudes para el plenarios, dos preguntas, y ustedes la pueden adecuar también a la realidad que viven, preguntar desde su propia experiencia, desde su propio proceso, cuáles son los retos de la ejecución del proyecto, ya sea desde la organización a la que perteneces o a la plataforma, y también cómo podemos, cómo resuelves o piensas resolver esos retos que tenemos, que nos plantea, digamos, la ejecución de proyectos, o todo el ciclo de la ejecución del proyecto. Ahí tenemos los dos momentos, ¿no? Una exposición también y un plenario en esta segunda parte. Aquí nos va a acompañar Daniela, nos va a hacer la exposición sobre programación y monitoreo de los resultados de la cooperación eficaz al desarrollo, basado en nuestra propia experiencia como AOD, creo que eso va a ser interesante porque nos va a permitir conocer más de los proyectos y programas de la AOD, que trabajamos en conjunto con organismos de cooperación, así como la presentación de la área de los programas y el monitoreo de esos, de los resultados que nos interesan muchísimo. Y la idea también es cómo podemos relacionarlo con el quehacer de las organizaciones en la ejecución de proyectos que desarrollamos en los territorios o con los sectores. Y luego, pues, un plenario donde sí nos interesaría que ustedes nos compartan cuáles son los desafíos del monitoreo de los resultados y cuáles podrían ser medidas de solución de problemas para responder a los desarrollos. El primer plenario, pues, yo creo que lo podemos facilitar desde mi persona. Y el segundo plenario le estamos pidiendo a Henry, que también él lo facilita. Yo creo que si hay alguna inquietud del grupo, si no, ya podemos pasar a la presentación de Glenis. No sé si todos estamos usando el canal de traducción, por favor. Ya estamos 23 participantes que si estamos usando el canal de traducción que tenemos abajo del mundito que aparece ahí en nuestra pantalla. Buscar el idioma y poner un check-in al idioma español. ¿Nos estamos entendiendo o hay alguien que tiene problemas con la comunicación? Bien, entonces dejamos a Glenis, por favor. Por aquí tenemos en el chat dos inquietudes. Bueno, solo son saludos. Si gusta Glenis, empezamos entonces, por favor. Muchas gracias, Georgina, por recorrer por los objetivos de la formación de hoy. Y muchas gracias, colegas queridos, por estar aquí hoy en nuestra formación de gestión de proyectos. Daniela va a enseñarles las diapositivas en español, pero yo lo voy a ver en mi presentación en inglés. También estoy ilusionada del plenario después de esto. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. Solo tengo 30 minutos y para esta sesión vamos a revisar muy rápidamente el ciclo de proyectos estándar, como lo implementan muchas organizaciones. Luego miraremos una visión general de la gestión del ciclo de proyectos de la OED y veremos cómo la OED se diferencia de otras organizaciones y qué es al específico del ciclo de proyectos de la OED siendo una plataforma de incidencia. Tercero, vamos a mirar la planificación e ejecución de proyectos de la OED, que es la primera parte de gestión de proyectos. Y luego Daniela va a discutir después el monitoreo y evaluación. Siguiente diapositiva. Creo que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con este gráfico que es el estándar de la gestión del ciclo de proyectos. Lo voy a repasar muy rápido para que todos estemos en la misma página. La primera parte es la planificación y en esta fase incluye una lluvia de ideas, la incepción del proyecto y el desarrollo del proyecto. Y luego vamos a la aplicación o implementación que incluye la planificación de actividades y evaluación de riesgos. Y luego tenemos el aprendizaje de lecciones que... Perdón, el monitoreo. Después que se termina el monitoreo, se hace el aprendizaje de lecciones que incluye actividades determinadas de evaluación de proyectos. Y luego vamos a la evaluación que es el final del proyecto. Primero para la planificación, muy rápidamente. Aquí es donde manejamos el alcance del proyecto. Planificamos el barco temporal y la estructura. La guía que se puede descargar en la página web de la OED es csopartnership.org barra guía de capacitación y tiene una guía de contenido y para los facilitadores sobre esto. Para manejar el proyecto va a involucrar, implementar las actividades de proyecto, ajustar la estrategia de diseño cuando sea necesario y llevar a cabo ejercicios de aprendizaje de lecciones y hacer ejercicios que midan impacto. Luego, la evaluación es la fase final y eso va a ser para después, para la presentación de Daniela. Está en esta fase de evaluación cuando el proyecto hace una prueba de sus componentes del alcance del proyecto. Este ciclo no es lineal, es iterativo. Entonces, los gestores de proyectos tienen que ser flexibles y esperar lo inesperado también. una revisión muy rápida de la práctica de gestión del ciclo de proyectos de la OED. Ahora vamos a ver específicamente el ciclo de la OED. El lado izquierdo tenemos el estándar del ciclo y el lado derecho es la práctica de la OED. En la parte estándar vemos hemos desarrollado el marco de programa y estoy seguro que Georgina y Henry están muy familiarizados con eso. En la parte de recaudación de fondos y movilización de recursos en la OED desde la OED con el comité de coordinación y otros cuerpos de gobernanza presentamos propuestas y negociamos con los donantes y una vez que se apruebe esta financiación hacemos los contractos y subconcesiones de los proyectos. mientras que en la parte de implementación hacemos una evaluación de riesgo y evaluamos los los hitos. Siguiente diapositiva. En el lado de monitoreo está la información y evaluación de la actividad y la recuperación con solidación y procesamiento de datos. También tenemos eso en la OED pero como mencioné antes es un proceso iterativo y es democrático basado en nuestros acuerdos como plataforma entonces tenemos un informe de retroalimentación e informes semestrales y anuales de circunscripción y después hay una reunión de las delegaciones tras la participación en los principales hitos políticos. Como ven los hitos tienen mucho peso porque somos una plataforma de incidencia entonces nos importan mucho los hitos políticos. Basamos muchas actividades nuestras en estas esos hitos claves y en el aprendizaje de lecciones normalmente en la parte de evaluación nosotros de la OED hacemos una revisión del plan estratégico lo hacemos primero al mediado del proyecto y después hacemos una evaluación entera al final del proyecto y luego tenemos una reunión de gobernanza y estructuras para la evaluación para la OED esto normalmente es una evaluación de proyectos externa hemos tenido una evaluación de ASDI y algunos de nuestros colegas aquí les han entrevistado a los evaluadores de ASDI que es la agencia sueca ahora voy a la tercera parte de la presentación ahora voy a ver vamos a ver cómo la OED implementa el plan y el proyecto según el proyecto para gestionar el alcance para gestionar el alcance dentro de la OED lo basamos en algunas directrices objetivos tenemos objetivos de política anuales que determinamos todos los años y entonces desde 2014 trazan estas directrices trazan las orientaciones políticas de la plataforma a través del comité de coordinación de la OED y establecen los objetivos e incidencia de la OED en un tiempo determinado luego tenemos las directrices de planificación anual que revisamos anualmente también para gestionar el alcance hacemos un proceso de abajo para arriba entonces las organizaciones tienen la libertad de poder determinar sus planes regionales y nacionales es una versión corta del proceso de cómo la OED gestiona el alcance del proyecto hay las directrices anuales que se las circunstricciones presentan a las a las Secretaría Global sus planes que articulan eficazmente el enfoque de su proyecto y cubren suficientemente presupuesto asignado tal como se especifica la guía de planificación la Secretaría Global sugiere cambios si es necesario a veces no es necesario a veces tenemos un intercambio de correos o tenemos reuniones con las circunstricciones y los coordinadores normalmente las circunstricciones planifican dentro del ámbito del proyecto y luego hay negociaciones que tienen lugar en el caso que los planes no siguen las directrices entonces hay un compromiso mutuo entre la Secretaría Global y la circunstricción el comité de programa y finanzas o profincom es consultado sobre las decisiones claves a tomar una vez que se satisfacen todos los criterios los planes se finalizan y se consolidan en un plan de programa anual que se presenta a los donantes para su aprobación hay mecanismos y herramientas clave para este proceso está la matriz de planificación que detalla los objetivos anuales del programa y la política sobre los que las circunstricciones planifican dentro de esos parámetros luego está la herramienta de revisión que evalúa los planes sistemáticamente con los criterios de alineación de los objetivos del presupuesto estrategia por ejemplo el enfoque de género que es parte del programa y luego por último está la presentación de los planes de programas anuales que permite que la OED y los donantes revisen sus objetivos de programa y y reciben cualquier cambio que haya por ejemplo si solicitamos una extensión si es una extensión de bajo coste o de alto coste siguiente diapositiva primero ahora hablamos del tiempo cómo gestionamos el tiempo del proyecto ese es el determinante principal de la duración y el ritmo de ejecución del proyecto y depende de las negociaciones con los socios financiadores de la organización la duración del proyecto normalmente está disponible en los sitios web los sitios web de las organizaciones financiadoras la duración de proyectos suele ser de 12 meses o sea un año a tres años marcando el ritmo de la ejecución del proyecto implica la transferencia de fondos del proyecto para iniciar la ejecución y los hitos clave de la incidencia para mantener la relevancia del proyecto luego vamos a ver las prácticas distintas que tienen que ver con la implementación del presupuesto y luego para gestionar los plazos de tiempo dentro de la OED somos una plataforma de incidencia entonces es muy importante que programemos basado en los sitios de incidencia y la duración del programa por ejemplo como Georgina mencionó antes nuestros compromisos en la reunión de alto nivel de la GCD eso es un ejemplo de incidencia que estamos comprometiéndonos y lo consideramos como una actividad nuestra la gestión eficaz del tiempo no es solo atenerse al plazo de ejecución no es tan rígido el plazo como nosotros manejamos el tiempo también refleja la capacidad de la organización para adaptar su calendario de implementación al cambiante contexto de desarrollo por ejemplo un ajuste reciente que hemos hecho fue una investigación sobre el COVID-19 adaptamos nuestro marco de tiempo basado en la necesidad de de la inclusión de la inclusión del contexto en aquel entonces a nuestro programa la ODE trabaja en un entorno político dinámico en el que entran en juego los intereses de diversos actores y las últimas reuniones pueden sustituir rápidamente a los acuerdos anteriores es un ambiente muy dinámico entonces tenemos que estar preparados cómo ajustar nuestras actividades y nuestro tiempo para ser relevantes tercero es manejar el coste del proyecto planificación y gestión de los costes son componentes críticos en una gestión eficaz del programa si planificas los costes del programa es elaborar los presupuestos en varios supuestos internos y externos en la fase de planificación las consideraciones incluyen las normas del sector la asignación de la actividad anterior los ingresos de años interiores la prioridad en los próximos años en nuestra gestión de los costes de proyectos los supuestos de planificación presupuestaria se pondrán a prueba durante la ejecución del proyecto cuestiones que pueden ser por ejemplo no gastar todo el presupuesto o gastar demasiado el presupuesto o sea exceso o defecto de gasto desviación del proyecto aquí tienen un resumen del proceso de presupuestación de la OED primero la Secretaría Global labora la propuesta o plan luego el Comité de Programa y Finanzas revisa el proyecto de presupuesto y garantiza el cumplimiento de los acuerdos luego el Comité de Comunicación revisa el presupuesto por el Profincom y lo aprueba para que sea revisado por los donantes la Secretaría Global envía el proyecto de presupuesto o plan a los donantes y el presupuesto aprobado se integra en las directrices de planificación anual e informa de los parámetros de la planificación presupuestaria de la circunscripción hay factores internos y externos que consideramos en todas las fases de la ejecución del proyecto cuando manejamos las subvenciones por nuestros donantes tenemos principios de rendición de cuentas y nos enfocamos en mecanismos mecanismos interiores es la planificación siempre abordamos los resultamos objetivos en nuestro programa la teoría del cambio de la OED primero todo es una hoja de ruta de programa que describe el proceso paso a paso para alcanzar el objetivo deseado la teoría del cambio sobre qué es lo que decimos que vamos a hacer por ejemplo las actividades y las intervenciones y cómo pueden llevar a los objetivos deseados la teoría del cambio de la OED se desarrolló en 2018 informó y informó los programas que desarrolló a los actuales programas de ASI y Comisión Europea y presenta el marco de los principios de eficacia en la cooperación de desarrollo incluidos los temas y cuestiones relacionados y esta es la teoría del cambio de la OED como leemos la teoría del cambio va del lado derecho a la izquierda de los impactos a las entradas o aportaciones solo para decir que los impactos son los resultados a largo plazo disculpa Daniela sorry les deje ingreso a los colegas Daniela que si les das pase por favor a Tania Olivia ah no puedes te he puesto como ok que están todos ok ya estoy terminando la presentación si mira en el impacto que nuestro nuestra teoría de cambio identifica es una alianza eficaz para el desarrollo inclusivo no es solo la OED que hace eso son otras organizaciones que hacen esto también segundo están los resultados y para la gestión de programas es lo que controlamos cuando nos comprometemos a los resultados que son tres en esta teoría del cambio es algo que tenemos que entregar son los efectos más inmediatos que son atribuidos a nuestro proyecto y normalmente consiste en un cambio de prácticas o conocimiento o comportamiento entonces así es como lo identificamos como un resultado si hay un cambio un cambio de comportamiento y luego las salidas incluyen los productos que sacamos los bienes y servicios que resultan de una intervención específica nuestras intervenciones son aportaciones que llevan a resultados esperados para poder lograr una alianza eficaz para el desarrollo inclusivo hemos identificado nuestras entradas o aportaciones como incidencia investigación y desarrollo y evaluación desarrollo y movilización luego lo vamos a repasar otra vez los resultados que nos hemos comprometido ese es el final de mi presentación ahora Georgina o Henry van a hacer la llevar el plenario y van a llevar las preguntas que están presentadas en la diapositiva muchas gracias a todos y a todas gracias Lenny por tu presentación realmente ya estamos 28 organizaciones presentes nos ha parecido muy oportuno este resumen sintético concreto preciso que nos está que nos está haciendo y ahora sería como interesante también responder a estas dos preguntas pero si hay inquietudes de los participantes sobre lo que ha planteado también se pueden hacer preguntas al respecto la idea del plenario es poder socializar aclararnos sobre los procesos que desarrolla la OED lo que es la gestión de proyectos y también las normas quieren que a ver Angelita Ángela Lorena una salida fantástica puedes cerrar tu micrófono los 10 años han venido por hola hola gracias Ángela por cerrar el micrófono entonces tenemos dos preguntas fundamentales cuáles son los retos de la ejecución de los proyectos de tu propia organización o puede ser también de la misma AOED cómo resuelve o piensa resolver estos retos sería interesante escucharlos colega y poder socializar con Glennie porque también así ella se lleva una visión de nuestros procesos y cómo estamos implementándolos cuáles son los desafíos cuáles son los retos dejo abierto el micrófono por favor pidan la palabra mi estimado tengo una pregunta sí sí muchas gracias por la presentación que estuvo muy clara y guía y guía nuestros pensamientos y reflexiones tengo una pregunta cuando se hace la formulación de la propuesta como región y lamento no sé si en algún momento se trató eso en la charla de hoy pero cuando se prepara como la línea estratégica en qué momento estamos nosotros ahora como región latinoamericana y del Caribe en ese proceso de la preparación de la convocatoria la presentación de las propuestas y la y el momento de diseño del presupuesto en qué momento estamos hoy nosotros si no sé si quieren responder bueno o lo hacemos nosotros ¿en qué proceso está la OED ahorita en la fase de evaluación? Georgina yo puedo dar un resumen más global y después puedes especificar para latinoamericanos perfecto estamos en la fase de implementación ahora del proyecto de Comisión Europea y estamos ya en el final del proyecto de ASDI a nivel global por eso mencioné antes que los evaluadores de ASDI ya han tenido la primera parte de la evaluación y luego vamos a preparar el final de la evaluación del proyecto de la Comisión Europea que va a terminar a mitad del año que viene gracias Georgina y también quería mencionar que estamos a mediados de la revisión o sea la revisión de nuestro plan estratégico que es de 2020 a 2023 Georgina si quieres contestar ahora realmente nosotros como AOED AOED LAC hemos estado en un proceso de evaluación de mediados de año y prácticamente también como valorando la implementación de lo del programa global que tiene la AOED específicamente con organismos de cooperación como la Comunidad Económica Europea y ASDI que es la cooperación sueca para el desarrollo y hemos participado en diferentes entrevistas que están haciendo evaluaciones intermedias o que se hicieron varios compañeros también de la región lo han hecho varios países estamos en la fase prácticamente dijera yo final de implementación de una serie de acciones y actividades uno de ellos la cumbre que tenemos ahora en diciembre de cara a a la cooperación eficaz al desarrollo pero también nuestros eventos que tenemos en Argentina reciente sobre los procesos de diálogo regional con multiactores es parte de todos estos programas de cooperación que se articulan con otras líneas pero a nivel de la región tenemos programas nacionales de país en el caso de Argentina de México del Salvador y otros esfuerzos tenemos también campañas de no al cierre de los espacios cívicos o observatorio nacional huyeron procesos de licitación a los países que presentaron que llenaron estos términos de referencia y al final pues hubo una selección por los recursos que estaban pendientes para este próximo año creo que tenemos que hacer todo un proceso de reflexión de planificación de cara al 2023 donde estaríamos también tratando de avanzar en el en la planificación estratégica que tiene la OED porque ese es uno de los elementos fundamentales que rige el proceso hay objetivos de incidencia objetivos políticos sobre la eficacia de la cooperación pero no sé si alguien más quiere hacer preguntas o responder cuáles son los retos de la ejecución de proyectos de tu organización que pueda digamos contribuir el proceso de formación que está dando la OED y cómo podemos resolver esos grandes retos alguien más ¿cómo está la situación de la ejecución de proyectos en las organizaciones colegas? sería interesante compartirlo en cada una de las organizaciones bueno ¿me escuchas? ¿me escuchas? te escuchamos bueno en República Dominicana para Alianza ONG durante el año 20 que fue el año de COVID raramente el tema del final se abrió mucha oportunidad de financiamiento para iniciativas de atender a las organizaciones pero una vez ya pasado este tiempo en nuestro país por ser catalogado renta media ya la cooperación está disminuyendo bastante aquí en República Dominicana quedan prácticamente tres grandes donantes que son las USAID la Unión Europea y la Embajada de los Estados Unidos aunque es con el mismo fondo del gobierno de los Estados Unidos entonces está siendo un reto ahora cuando hay una convocatoria todas las organizaciones se presentan una y la segunda pregunta era el tema de de cómo la estaríamos afrontando la respondemos ahora o esperamos más tarde podemos avanzar creo podemos ir dialogando una de las estrategias que hemos estado tratando de impulsar en Alianza es la de brindar servicios técnicos tanto a la membresía de la plataforma como a las organizaciones del sector social por algunos temas en los cuales Alianza tiene dominio entonces esa es una de las formas aunque no ha despegado totalmente la oferta de los servicios si es si hemos tenido un par de iniciativas con la promoción de voluntariado corporativo haciendo programas de voluntariado corporativo y atendiendo ese tipo de solicitudes parece que Glenis está allí Daniela dice que se tiene que ir muchas gracias Glenis por estar con nosotros nosotros seguimos en el diálogo con Daniela muy interesante lo que nos ha planteado República Dominicana Glenis si lograste escuchar lo que dijo República Dominicana pero si te tienes que ir sabemos que ya es noche muchas gracias 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 que tengan una buena sesión y luego veo la grabación gracias son 28 organizaciones las que ahora estamos y podemos seguir socializando sobre estas preguntas interesantes Elvin tenías la mano pedías la palabra Elvin si buenas tardes me escuchan si bueno antes que nada agradecer por la presentación bastante precisa ¿verdad? alrededor del ciclo de gestión de proyectos realmente desde acá de Nicaragua en los últimos años realmente la ejecución de proyectos en el caso específico de nuestra organización se ha vuelto un poco compleja bueno y pensaría que no solamente para nosotros sino para la sociedad civil de manera general ¿verdad? porque hay mucha inestabilidad inestabilidad porque se están cerrando los espacios de trabajo de la sociedad civil se vienen acortando y pues eso nos deja muy poco margen también porque no solamente es la sociedad civil sino que también las organizaciones de cooperación internacional de tal manera que hay una reducción significativa de aquellas organizaciones internacionales que aportaban al desarrollo al desarrollo de los sectores más empobrecidos de nuestro país entonces como ¿verdad? los retos realmente son grandes son enormes porque bueno en primer lugar bajo el formalismo jurídico pues ningún donante quiere darle dar o soltar recursos a alguien que no sea una que no goce de una personería jurídica ahora ese es otro reto como tener algo para poder movilizar para poder gestionar o para poder hacer algo más allá desde la comunidad desde la base desde el territorio para para poder tener un mejor desempeño y si si bien es cierto hemos hecho algunas acciones para buscar cómo resolver este tipo de cosas pero realmente sentimos que si se necesita el reto que tenemos es grande es bastante porque las necesidades son similares realmente no sé que más le pude pudiera decir tantas cosas porque los retos son son muchos pero sí quizás entre todos pensando entre todos podemos encontrar algo alguna manera para poder resolver estos retos gracias gracias elvin sería interesante como socializar cómo estamos haciendo las organizaciones actualmente así como lo comentaba estos dos países tanto dominicana como nicaragua o las organizaciones miembros de esos países porque realmente en latinoamérica tenemos seis problemas con la gestión de los fondos nosotros le hemos pedido a la OED que nos apoye en la gestión de recursos no sólo en el proceso de de formulación de monitoreo o de implementación luego monitoreo y luego evaluación sino que realmente es un tema es un asunto serio no sé cómo están haciendo ustedes Cristina cómo está haciendo Uruguay si está por ahí Mónica sería interesante o Bolivia que ya entró Tania Georgina Gabriela y Angie tienen la mano levantada y después por favor participo muchas gracias soy Gabriela de la coordinadora de la mujer Tania no es posible su participación estamos junto a Alejandra representando a la Cordy y respecto a la pregunta quisiera iniciar por poner un poco en contexto la coordinadora de la mujer es una asociación que tiene 22 instituciones afiliadas a nivel nacional es una red de instituciones y esto nos hace aún más difícil la gestión de financiamiento porque en algunos momentos se podría interpretar que competimos contra nuestras instituciones afiliadas en algunas convocatorias las instituciones afiliadas tienden a ir con otro consorcio y la coordinadora también con otro consorcio entonces se interpreta como que competimos por los escasos recursos que de hecho no tenemos mucho Bolivia ha pasado de ser un país de renta baja a renta media eso hace también que la cooperación cada vez esté más reducida y si bien comparto con los compañeros y las compañeras que hay un menor interés de poder invertir en poblaciones en situación de vulnerabilidad se nos hace también aún más difícil por ejemplo sostener a la institución los proyectos y los financiamientos son cada vez más puntuales y más hacia el programa no hay financiamiento que te sostenga que haga la gestión institucional misma y este sí se considera que se convierte en un reto y en un desafío para poder entre comillas sobrevivir como institución creo que el COVID nos ha dado una ha profundizado las las desigualdades en nuestro país pero con una particularidad Bolivia venía también de un golpe de estado en 2019 y el 20 ya con una crisis económica social que ha florecido el tema de la discriminación sobre todo contra mujeres contra mujeres indígenas y la llegada del COVID a nuestro país ha profundizado estas desigualdades sociales y sobre todo las desigualdades de género nos está costando reconstruir el país reconstruir la economía reconstruir también las redes sociales porque la polarización que se ha dado a partir de este golpe de estado y ahora nos encontramos también con conflictos políticos y sociales hacen que las organizaciones sociales estén un poco polarizadas y eso repercute en que también sea menos atractivo ponerle recursos a Bolivia porque los proyectos se caen no se pueden ejecutar por la crisis social y política por la que estamos pasando y por la que hemos pasado en 2019 eso en cuanto le puedo comentar muy amable muy amable tenemos la mano de Angie de Colombia Henry Guatemala Cristina de Uruguay Francisco de Honduras por favor en ese orden Angie listo bueno buenas tardes con todas y con todos creo que lo que dice la compañera anterior también es importante en mi caso de contextualizar de qué organización vengo representa una organización de juventudes campesinas y pues haciendo esa claridad la cuestión de financiamiento para para el desarrollo pues de nuestros de nuestras apuestas como organización y también de proyectos que hemos emprendido ha sido muy compleja cierto muy pero muy compleja precisamente porque la base de la organización es de joven entonces siempre hay como un estigmatismo bueno o imaginario si le queremos decir así de financiar a estas organizaciones de jóvenes no sé si tal vez sea por la cuestión que nos tienen como de que no hay experiencia cierto frente a la ejecución o también frente sobre todo a la parte financiera entonces siempre pues hemos tenido que cargar con ese imaginario con ese estigmatismo y ha sido muy complejo sin embargo en los proyectos en los que hemos estado digamos que hemos tratado cierto de poder sacarlo al 100% para que esa experiencia nos vaya quedando dentro de la organización y así por supuesto ir ganando como se llamaría eso como una como como esa hoja de vida que de alguna manera es necesaria para poder pues demostrar por supuesto que las organizaciones de juventudes estamos también pues al nivel de otras organizaciones no que por el hecho de ser del sector joven tengamos menos responsabilidad o estemos menos comprometidos siempre ha sido muy complejo dentro de la organización estamos bueno hemos participado en un proyecto de cooperación hace más o menos ya como unos cinco años que fue uno de los proyectos más grandes en los que estaba la organización con cooperación suiza creo que desde ahí por ejemplo hemos se nos han abierto las puertas para otros para otros proyectos por esa por ese proyecto que pudimos ejecutar claramente en conjunto con otras organizaciones pero creo que sí es un limitante el hecho de que estemos en un sector un poco estigmatizado también por este tipo más de gremios y por otro lado también de pronto aclarar cierto que a nivel nacional los proyectos que llegan para las organizaciones de la sociedad civil siempre son muy complejos porque piden bastantes requisitos ¿no? y al ser digamos una organización de juventudes pues que no tenemos de alguna manera el respaldo económico de otra organización grande o gremial más institucional siempre ha sido difícil acceder a estos fondos o a estos recursos entonces sí es un desafío bastante grande gracias Angie vamos a a dar la palabra a dos minutos por favor y nos regimos Henry sí no yo tal vez solo completar ahí algunas algunas ideas sobre este tema uno es que efectivamente las tendencias de la cooperación oficial cada vez va a su privatización es decir a buscar el sector privado a buscar entidades no necesariamente comprometidas o vinculadas con tema de derechos eso es una primera situación lo segundo para la región de América Latina y el Caribe es una cooperación que cada vez se va a ir reduciendo tanto bilateral multilateral ya no digamos la que nos llega vía organizaciones tercero las organizaciones como tal ya lo han planteado vamos a tener que entrar en una etapa más crítica de la que ya estamos y tratando de buscar alternativas para buscar financiamiento más local incluso vendiendo servicios que se yo porque de otra manera va a ser muy complicado tener acceso a fondos los fondos que todavía vamos a poder tener vía ONGs internacionales agencias de cooperación internacionales van a ser fondos que van a venir mucho más condicionados mucho más orientados a temas tangibles como cuestiones económicas etcétera no tanto en el ámbito de derechos y por lo tanto los requerimientos técnicos administrativos se van a ir ampliando a situaciones en las cuales lamentablemente la mayoría de organizaciones fundamentalmente territoriales pues no tienen las condiciones institucionales para poder enfrentar y eso es un reto realmente muy muy fuerte que nos va a colocar en una situación muy compleja como ya se decían nos vamos a pelear por los pocos recursos que llegan nos vamos a tener que transformar en expertos expertas en todos los temas porque si ahora la moda es medio ambiente pues vamos a presentar iniciativas de medio ambiente si mañana es un tema que será de fondos rotativos pues nos vamos a meter a esa lógica y eso no nos va a ayudar mucho fundamentalmente en nuestros objetivos más políticos y más orientados a generar transformaciones en nuestros países yo creo que estos temas deberíamos de verdad deberíamos seguir debatiendo discutiendo buscando alternativas porque solo de manera muy colectiva o en alianzas vamos a poder más o menos enfrentar los escenarios futuros bueno eso quería un poco gracias Henry Cristina Cristina tu micrófono sí ahí ahí ya lo desactivé bueno un poco en relación digo lo que planteaba Henry me parece que un desafío en este escenario actual que se nos viene este que comparto el planteo de Henry que va a venir por esos lados en algunos de nuestros países me parece que el reto o el desafío mayor es la construcción de la confianza y la posibilidad de cooperación entre iguales que somos nosotras las redes de organizaciones sociales me parece que esto es uno de los retos mayores en este futuro inmediato y a nivel de Uruguay específicamente bueno como ustedes saben Uruguay es un país de renta alta por lo que ya hace muchos años que los niveles de cooperación para las organizaciones sociales especialmente es muy limitado es muy reducido quizás en nuestro país tenemos algunos fondos específicos en términos de fortalecimiento democrático y derechos humanos por parte de la Unión Europea y después algunas otras financiamientos muy puntuales entonces las estrategias a veces tienen que ver con eso con las organizaciones a nivel nacional juntarnos en articulaciones como nuestro caso es Lanón para poder tener más potencia y más fuerza para gestionar y recibir recursos y también las articulaciones a nivel regional y subregional por lo menos hasta ahora han sido como las estrategias creo yo que más más fuertes pero también a nivel de lo nacional la característica también de nuestro país es que mucho de la política social se gestiona de forma articulada con la sociedad civil por lo tanto el Estado transfiere recursos para la gestión de esos servicios pero lo que es re importante es como diferenciar que esos son recursos para gestión de servicios y no directamente para el fortalecimiento de la sociedad civil organizada entonces ese por lo menos a nivel nacional es uno de nuestros retos poder encontrar una manera que desde los recursos públicos recursos del Estado uruguayo se puedan distribuir con un mecanismo democrático para el fortalecimiento de la sociedad civil tanto para su accionar tanto a nivel de innovación de prácticas innovadoras como también para las acciones de incidencia política que hoy no lo tenemos desde la organización estamos pensando en poder generar alguna propuesta para presentarle al Estado para que recursos públicos se deriven para la sociedad civil organizada y para fortalecerla en la lógica que es un elemento fundamental para fortalecer la democracia tener organizaciones sociales potentes autónomas con libertad de posición de gestión de digamos de voz política y sin recursos hoy eso es casi que imposible entonces los recursos que tenemos hoy desde el Estado limitan muchas veces la participación limitan también a determinados esquemas formales que establece el Estado por lo tanto con esas financiaciones tenemos riesgo de pérdida de autonomía entonces estos otros tipos de fondos que estamos pensando en poder hacer una propuesta para el Estado son como uno de los retos por lo menos para Uruguay en este momento dejo por ahí muchas gracias gracias Cristina Francisco de Honduras por favor sí buenas tardes igual pensando un poco los retos que tenemos como organizaciones nosotros en nuestro caso Azonoff pues somos una una plataforma de actualmente 18 organizaciones de sociedad civil y cada vez que nos encontramos siempre sale el tema sobre un gran reto que es la sostenibilidad institucional creo que alguien lo mencionaba creo que Angie lo decía es decir cómo buscamos estrategia realmente para lograr una sostenibilidad y me refiero no solamente a la sostenibilidad financiera sino también todo el tema de la sostenibilidad organizativa la de impacto la sostenibilidad social e incluso la sostenibilidad política es un gran reto realmente para nosotros como organizaciones cuando por ejemplo hacemos esfuerzos de construir herramientas mecanismos el trabajo directo con nuestras organizaciones de base comunitaria como jóvenes mujeres población indígena y y bueno a veces suceden o el contexto nos hace muchas veces adaptarnos al mismo contexto bueno lo que estamos ahorita pospandemia o más bien el rebrote nuevamente de pandemia pero que estos dos años fuertes de pandemia muchas organizaciones de sociedad civil quizás cerraron operaciones porque no había otro mecanismo de darle sostenibilidad a lo que estaban haciendo alguna nos tocó que fortalecer más bien y adaptarnos un poco al contexto por decir todo el tema digital ¿verdad? como teníamos que reorientar nuestras acciones en ese sentido entonces solamente quería un poco en ese reto que sigue siendo para nosotros el tema de la sostenibilidad sabiendo que casi en 80 90% en la mayoría de las organizaciones de sociedad civil dependen mucho de los fondos de la cooperación es decir de la gestión que se hace la cooperación y no tanto de cómo darle sostenibilidad realmente a lo que se hace un poco quizás pensar en cómo resolver creo que estas dinámicas son importantes donde nos encontramos en redes o plataformas regionales esos trabajos en consorcio ¿verdad? y cómo realmente fortalecemos ese trabajo que hacemos a nivel pues de cada de cada una de nosotros entonces querer hacer tanto como decimos nosotros con tan poco recurso a veces que podemos gestionar ¿verdad? entonces lo dejo también como una como un reto fuerte para nosotros desde Honduras realmente cuando muchas veces hay tanta necesidad y tantos esfuerzos en procesos de incidencia pero nos da pesar cuando hay organizaciones que han luchado mucho por no tener alguna estrategia de sostenibilidad tienen que caer en todo su accionado ¿verdad? entonces creo que sería algo interesante trabajar en eso muchas gracias compañera gracias gracias Fran realmente aquí vamos a ir cerrando porque ya viene la segunda presentación pero si antes hacer un breve punteo por ejemplo en cuanto los retos de ejecución de los proyectos que promovemos las organizaciones de sociedad civil tienen que ver con toda una historia de procesos de cambio que se está viviendo a nivel mundial y tiene que ver con quienes tienen el poder tanto político como económico donde están los recursos prácticamente el cambio de orientación de la cooperación de sus recursos hacia el sector privado se marca desde el encuentro político de Busan ahí se lo dice claramente en el 2011 de que el cambio de la orientación de la cooperación de sus recursos va como prioridad al sector privado y comienza a ser menos priorizada el trabajo organizativo de ciudadanía de defensa de derechos que hemos venido desarrollando y es lo que estamos experimentando en estos últimos años por otro lado el hecho mismo de de Latinoamérica la cooperación para el desarrollo prácticamente se centró más en programas bilaterales con gobierno y los organismos de cooperación de cooperación internacional lo que son las ONG internacional que de repente también se vuelven como una competencia en la labor que desarrollamos por otro lado hay un hay un reto fundamental de las organizaciones nacionales de la sostenibilidad como se decía sostenibilidad social política financiera y aquí es donde vienen las oportunidades o las soluciones que estamos buscando dominicana decía articularse como consorcio hacer propuestas como consorcio también lo decía Honduras como una de las salidas creo que eso lo tenemos que seguir revisando y potenciando o brindar servicios se decía lo venimos haciendo las consultorías los procesos pero eso no es suficiente para todo lo que queremos tenemos que seguir creo manteniendo una ley de liberación como lo decía Henry fuerte con los organismos internacionales de cooperación y creo que ese es el espacio propicio que nos brinda la OED para poder que podamos sentar sentar nuestra voz posicionarnos porque realmente no podemos por un lado se nos viene diciendo hay que defender los derechos hay que trabajar con la ciudadanía hay que estar organizado hay que producir cambios en el desarrollo y de repente te encuentras con otra realidad con fondos condicionados que ya vienen priorizados ya vienen indicados eso tiene que cambiar no podemos seguir de esa forma porque si no pues realmente tendemos a desaparecer alguien mencionaba de que hay muchas organizaciones que han cerrado y con razón no hay recursos sobre las acciones que están desarrollando entonces vamos a tratar sí de innovar nuevas propuestas de articulaciones de trabajar en bloques de trabajar en redes de seguir tocando puertas yo creo que en lo que es la ejecución de proyectos se tiene bastante experiencia desde el nivel territorial y sectorial hay una experiencia basta ahora hay un nuevo enfoque para formular los proyectos con la teoría del cambio que nos mencionaba Clenny pero también ese ciclo de proyectos ahorita nosotros nos centramos más en lo que es ejecución en cuanto a fondo pero lleva todo un proceso que las ONG tienen una experiencia o que las organizaciones sociales o que los movimientos hay una experiencia acumulada yo pararía allí y dejaría a Daniela con la continuidad del proceso por el tiempo que tenemos hay colegas que dicen que todavía no han podido entrar no sé por qué porque está abierto el acceso si vos no tenés acceso a la gente que está entrando y también Henry lo está controlando Ricardo por ejemplo de Perú no sé si ya está involucrado aquí no me aparece ya también se le pasó a mí no me aparece en espera Georgina lo que pasa buenas tardes con todas con todos es Alonso González de Foro lo que pasaba es que nosotros aló te escuchamos José Ramón soy Alonso González de Foro en seguridad y lo que pasaba es que hemos estado en otro enlace entonces recién hemos podido ingresar este enlace ya está ahí pues la gente del foro ya tienen el enlace gracias bueno buenas tardes compañeras y compañeros yo voy a hablar sobre la programación y monitoreo de resultados para la cooperación eficaz al desarrollo les digo que no es mi especialización yo estoy redactando una presentación que hizo nuestro responsable de monitoreo de evaluación Marc que está en Filipinas ahora pero voy a intentar hacer lo mejor posible bueno un repase rápido de los términos monitoreos la actividad de gestión interna continua para garantizar que la ejecución de proyecto o programa y las operaciones en curso van por buen camino y la evaluación es la actividad interna o externa para valorar si un proyecto o programa alcanza los objetivos previstos y por qué es tan importante por qué estamos como enfatizando esto porque bueno es una tendencia ahora de las financiadores los donantes el sector de cooperación al desarrollo como también las instituciones gubernamentales están cada vez más exigiendo resultados y está cada vez más orientado al análisis de datos uno de los componentes básicos monitoreo y evaluación es espera un segundo sí aquí tenemos el no la como como visualizamos las las actividades y los proyectos empezando por las actividades los productos los resultados y el impacto es lo que se llama la cadena de resultados que muestra un proceso de transformación que lleva a un cambio empezando por actividades las actividades son entradas o aportaciones que las organizaciones llevan a cabo y y es lo que conducen los productos y resultados esperados y lo que hacemos es lo que hacemos para elaborar productos deseados de mostrar resultados y crear impacto aquí tenemos las actividades el programa de la OED el programa de tenemos dos programas como dijo Glenys antes el de SIDAR o ASDI que es la agencia sueca y de la comisión europea y aquí tenemos algunos ejemplos de la OED de actividades por ejemplo de la parte de ASDI tenemos actividades nacionales de la CED por ejemplo el de diálogos con donantes formaciones en gestión de redes y proyectos que es lo que estamos haciendo ahora luego tenemos el trabajo de eficacia y desarrollo de las OSC y la incidencia en las cuestiones relacionadas con los nexos por ejemplo en la financiación de clima los nexos de humanitario desarrollo y de paz y luego tenemos los proyectos de la comisión europea y aquí tenemos actividades sobre incidencia y compromisos globales ambos sectoriales y regionales después tenemos actividades nacionales de cooperación eficaz al desarrollo como el observatorio nacional que luego voy a entrar más en detalle sobre eso los foros de la cooperación eficaz al desarrollo como están llevando a cabo ahora también como hicieron en van a hacer en Argentina luego las campañas de espacio cívico y la divulgación de las MIPIMES o micro y pequeñas y medianas empresas luego está la vigilancia del sector privado también que es otra actividad que hacemos y la coordinación de la plataforma y creación de redes para fortalecer la red aquí tenemos las la siguiente parte después de las actividades son las salidas o productos que en inglés se dicen outputs que son los resultados específicos que voy a alcanzar para lograr el resultado anterior y mejoras en los valores o en los acuerdos de proceso que resulta de una intervención normalmente las salidas o productos se miden en la mejora de los de los valores o los acuerdos de los procesos que resultan de las intervenciones y las actividades algunos ejemplos de nuestras salidas o productos de programa de la OED tenemos la formación regional sobre gestión de redes y proyectos que es lo que estamos llevando a cabo ahora que es un la salida aquí sería un incremento de capacidades o habilidades de los actores objetivo en este caso las OECC de nuestra red en Latinoamérica pero también las llevamos a cabo en todas las otras regiones la pregunta aquí luego sería en el caso que hayamos incrementado capacidades para qué lo utilizamos o sea para qué usamos estas nuevas capacidades cómo se utilizó el incremento de capacidades es una pregunta que tenemos que hacer y podría ser en la mejora de relaciones entre miembros de la red o logrando un cambio de comportamiento a nivel de políticas otro ejemplo sería el observatorio nacional que llevamos a cabo como actividad y consiste en que las OCC midan o hagan un seguimiento de cómo se está implementando la cooperación al desarrollo en sus países como por ejemplo midiendo cómo se están implementando los objetivos de desarrollo sostenible o cómo se adhieren a los principios de eficacia y la salida de esto de esta entrada de esta actividad sería una investigación que genere recomendaciones o posiciones políticas elaboradas por las OCC que sean basadas en las pruebas de Caquipo Pueblo de México que desafortunadamente no pueden estar aquí hoy ellos elaboraron un informe sobre su observatorio nacional que lo pueden ver en su página web y en su página de Facebook así que si tienen tiempo les recomiendo que lo vean para también que te dan una idea de cómo es ese trabajo del observatorio nacional en el caso de México ellos hicieron una investigación sobre los ODS 16 y 17 que tienen que ver con la sociedad civil último ejemplo que les doy es de los diálogos nacionales entre múltiples partes interesadas sobre la eficacia de desarrollo y el entorno propicio de las OCC que tiene como objetivo unir a distintas partes interesadas como las OCC los gobiernos instituciones multilaterales e incluso el sector privado para dialogar sobre eficacia de desarrollo y entorno propicio lo que esperamos que se produzca son compromisos o un compromiso de múltiples partes interesadas para mejorar la implementación de los principios de eficacia de desarrollo y entorno propicio y los compromisos y las reuniones entre partes interesadas también son en sí salidas y productos no son necesariamente productos materiales o tangibles cuando hablamos de productos que es lo que pensamos normalmente ahora vamos a la parte de los resultados que es la tercera parte después de actividades y salidas suele utilizarse para referirse a los efectos previstos más inmediatos atribuibles a un proyecto y los cambios inmediatos en el comportamiento no es el impacto sino solo los cambios inmediatos la práctica de los conocimientos que puedan registrarse como resultado de esta intervención actividad o campaña y ahora voy a entrar un poco en las áreas de resultados del programa la OED tiene tres áreas de resultados del programa y estas áreas son derivadas de los programas de ASDI y Comisión Europea que mencioné antes el primer resultado que intentamos demostrar es un incremento en los espacios para participación de las OCC y alianzas de cooperación al desarrollo estos resultados son programas en la ASDI a través de incidencia a nivel nacional de la cooperación eficaz al desarrollo o sea aquí pone el resultado mecanismos fortalecidos a nivel nacional para la cooperación eficaz al desarrollo y en la CE se miden este resultado primer resultado se mide la participación continua incrementada de miembros de la OED particularmente a nivel sectorial regional y nacional en las asociaciones o alianzas de desarrollo y a qué nos referimos con alianzas de desarrollo son los ámbitos de procesos instituciones y políticas que la OED participa por ejemplo los procesos a nivel global de la agenda 2030 el foro político de alto nivel de la ONU la AGCED que es la alianza global que está organizando esta cumbre en Ginebra luego a nivel regional también tenemos ámbitos de incidencia por ejemplo la Unión Europea que nos involucramos con ellos en el tema de financiación climática luego también está la CEPAL en Latinoamérica que creo que la mayoría de ustedes lo conocen y en Asia por ejemplo también está el foro de desarrollo sostenible ahora el segundo resultado del programa es la influencia de políticas a nivel local regional y nacional la intención de nuestras actividades nacionales no sólo es abrir espacios para que las OCC participen trayendo los procesos de cooperación eficaz al desarrollo sino también influenciar políticas nacionales para que veamos implementaciones favorables en políticas de desarrollo por otro lado por otro lado la Comisión Europea en la Comisión Europea lo vemos este resultado en comprometernos a los actores de desarrollo con los actores perdón para poner más presión a los gobiernos a cambiar sus políticas que restringen los espacios cívicos y por último está el tercer resultado es en el cambio de comportamiento con el aumento de la colaboración y el apoyo a la incidencia y las posiciones de las OCC para que haya un incremento en el apoyo esperamos que nuestro compromiso con los distintos actores lleve a más colaboración y apoyo de los actores de desarrollo los resultados esperados de la ASI son nuestro trabajo en la eficacia de desarrollo en la financiación climática y en el triple nexo para la Comisión Europea los resultados esperados son un mejor involucramiento de los miembros de la OED en las alianzas de desarrollo ahora por último ya entro en la parte de los impactos esto es el final de la cadena de resultados y ya sabemos que no podemos lograr un objetivo solo si tenemos que considerar varios factores en nuestra contribución a un objetivo de desarrollo ¿cuál es nuestro objetivo de desarrollo como plataforma? es una mejora del entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil todos nuestros esfuerzos son direccionados a esto y esto incluye los cambios en las políticas y comportamiento de los actores de desarrollo sobre todo los gobiernos nosotros estamos contribuyendo también a este objetivo de desarrollo no es la contribución a un objetivo de desarrollo tenemos este gráfico para visualizar un poco como el hecho de que nosotros estamos contribuyendo a un objetivo de desarrollo sin tener el control total de cómo llevamos a cabo nuestros esfuerzos dado que dependemos de nuestros miembros para lograr nuestros objetivos entonces en nuestro monitoreo notamos nuestras esferas de influencia diferenciando qué podemos gestionar por un lado y qué podemos responsabilizarnos o controlar y lo que debemos gestionar son las esferas de influencia de los socios de los proyectos y de los beneficiarios de los proyectos nuestros proyectos tienen como objetivo influenciar nuestros socios de desarrollo que hacen nuestros socios es algo que podemos gestionar o sea lo que hacen nuestros socios y que podemos gestionar hasta un cierto punto para asegurar que estamos que estemos alineados con los objetivos del proyecto no movilizándoles lo que es más difícil es gestionar la parte de los beneficiarios del proyecto porque nuestros socios tenemos contacto directo con ellos pero pero no con los beneficiarios entonces eso complica un poco porque hacemos todo siendo una reincidencia de lejos todo entonces no vemos así el impacto directo en los países y dependemos de nuestros miembros entonces no podemos responsabilizarnos con el logro de los objetivos sino solo estamos contribuyendo a estos objetivos como plataforma central ahora volviendo a esta cadena de resultados que ya había abordado brevemente Glenis ya he compartido los distintos componentes de la cadena de resultados que básicamente lo que es es una propuesta para generar cambio y esta cadena aquí que ven se refleja en el plan estratégico de la OED como ven aquí las actividades se dividen en la incidencia por un lado que es caracterizado por la investigación y el desarrollo y las campañas de incidencia y por otra parte tenemos la capacitación que consiste en la evaluación el desarrollo y la movilización esto genera una serie de salidas o productos por ejemplo vemos aquí en la incidencia el monitoreo de la CED recomendaciones políticas y diálogos los temas del NEXO también está el monitoreo de la aplicación y los principios de Kampala que cubren ambos tipos de actividades la colaboración de OCC y acercamiento a las empresas sociales el fomento del papel del gobierno en la regulación del sector privado y la promoción de las MIPIMES y luego otras más aquí que no las voy a leer todas y después esas salidas luego nos ayudan a generar resultados que son como mencioné antes en el comportamiento mejora de la eficacia de sociedad civil y multilaterales y esto luego genera el impacto total que es lo que queremos lograr en nuestro objetivo que es una alianza eficaz para el desarrollo inclusivo y eso lo hacemos adquiriendonos a la Agenda 2030 y al acuerdo de la Alianza de Busan que son los principios de eficacia de desarrollo aquí brevemente les cuento sobre el ciclo de monitoreo y evaluación de la OED que empieza con la publicación de las directrices para la presentación de informes luego las circuncepciones hacen sus informes luego se hace una revisión de estos informes por parte de la Secretaría Global en Filipinas luego se hace un tratamiento de presentación de datos y se consulta entre esas reuniones o como dijo Glenis por correo y si hace falta por reunión en Zoom y la evaluación y aprendizaje de lecciones por último porque todo eso hacemos toda esa evaluación no solo para los donantes sino también para aprender y intentar cambiar nuestras formas de trabajar y mejorar y aquí la estrategia de monitoreo y evaluación de la OED los distintos niveles de aplicaciones son global de la Secretaría Global que se refleja en la reunión de todas las secretarías que este año lo tuvimos en París en mayo estuvo Georgina y Henry estuvieron presentes y ahí es donde decimos muchos cambios operativos de la plataforma ahí van todos los sectores los líderes de los sectores y regiones y después está el nivel de socios ejecutores que son los socios de proyectos regionales sectoriales y nacionales y las herramientas que usamos para eso son los informes de base de datos informes de actividad tenemos hojas de asistencia para manejar también un poco saber un poco cuál es la representación que tenemos en términos de país de género sí de edad también y por último las historias de cambios más significativos que lo usamos para mostrar a nuestros dolantes y también lo socializamos en nuestras redes sociales que como dije antes el trabajo que hacemos no es tan tangible pero se pueden generar unas historias de cambios que se notan a nivel de políticas por ejemplo ahora ya concluyo mi presentación muchas gracias vamos a entrar ahora en la parte de la sesión plenaria que lo va a moderar nuestro querido Henry si tienen alguna pregunta por favor pueden hacer sus preguntas antes aunque te digo que yo no estoy del todo especializada entonces quizás no les puedo contestar a todo pero voy a intentar bueno gracias Daniela entonces tenemos unos 10 15 minutos para poder hacer este intercambio y la pregunta está ahí dice ¿cuáles son los desafíos que como organizaciones enfrentamos en el monitoreo de los resultados en la diversidad de temáticas y agendas que impulsamos creo que esto es parte de una experiencia muy concreta que en cada país se tiene en algunos casos hemos avanzado incluso en hacer informes de monitoreo en otros me parece que el problema es muy desafiante porque no hay información o no hay posibilidad de diálogos si los temas son a nivel país sabemos que a nivel internacional nuestra participación como país y como región también tiene su propia complejidad y limitaciones que no es fácil siempre estamos por la vía de otras redes en alianza para poder llegar para poder plantear para poder sugerir pero aún con las dificultades que en este marco se tiene entonces queda abierto el micrófono para quien quiera compartir tal vez su experiencia que a mí me parece que pudiera ser lo más enriquecedor si hay alguna experiencia en concreto ¿sí? sobre cómo cómo se monitorea pues esta diversidad de agendas que de alguna manera ya sea vía organizacional o vía redes en las cuales participamos realizamos entonces ponemos la manita o alguien levanta la mano así abre su video y intervenimos Gabriela por favor y luego Cristina gracias creo que uno de los desafíos para el monitoreo de los resultados y parte también de la experiencia desde la coordinadora de la mujer tiene que ver con algo que mencionaste en una intervención anterior ¿no? Henry que mencionabas decías tenemos que ver el tema de los temas de moda y a veces hay la tendencia de responder a los proyectos o a estos temas de moda porque son los que finalmente se están financiando sin embargo creo que desde la experiencia de la coordinadora no es que el trabajo institucional se adecua a los proyectos o nuestras metas nuestra misión nuestra visión se adecua a los proyectos o a estos temas de moda sino al contrario intentamos ver que los proyectos contribuyan a nuestro plan estratégico institucional entonces eso nos contribuye a poder monitorearlos de mejor manera ¿no? nosotras tenemos un plan estratégico y cada uno de los proyectos debe ir respondiendo a los desafíos que hemos planteado en ese plan estratégico eso nos ayuda un poco a monitorear los resultados que tenemos más allá de los proyectos y además nos permite también hacer sinergias entre los diferentes proyectos que se van ejecutando desde la institución de respecto a la presentación que nos hacía la compañera nos parece sumamente importante y también muy alineado a lo que nosotras estamos planteando hacer tenemos planificado por ejemplo la el monitoreo al ODS 4 y el ODS 5 en específico pero además viendo todos los indicadores que contribuyen a la igualdad y equidad de género dentro de los ODS estamos embarcándonos en esta en este proceso y además de potenciar las plataformas nacionales que hacen seguimiento a los ODS nos interesa muchísimo profundizar esto para que a través de las experiencias que ustedes han podido ver México mencionaban podamos recuperar instrumentos para poder realmente responder y hacer un seguimiento efectivo desde sociedad civil a los indicadores de desarrollo sostenible entonces si nos interesa poder profundizar un poco en esto que ustedes han planteado también respecto a la presentación me me ha causado ahí una un signo de interrogación cuando nos planteamos crear nuevas plataformas o nuevas redes está bien potenciar las que ya hay pero no sé hasta qué punto podría ser un objetivo crear otras otras creo que estamos y varias de las instituciones que están aquí son parte de otras redes también entonces sumar nuevas redes creo que esos esfuerzos debieran más bien ir a potenciar las que ya existen que son bastantes totalmente de acuerdo con eso está más direccionado tenemos en otras regiones algunas que actúan solas y ahí les hicimos si quieren en sus propios países cuando todavía no tienen establecidos pero el caso de latinoamérica suele ser que ya tienen sus redes establecidas como es el caso de coordinadora de la mujer de la SONOC del SECON de varios así que sí gracias por señalar eso que trabajemos en las plataformas que ya formamos parte Cristina si yo yo en relación al monitoreo de resultados creo que uno de los grandes desafíos creo que en varios países de la región tiene que ver con el acceso a datos las dificultades que a veces tenemos desde las organizaciones sociales para poder acceder a datos oficiales producidos por los gobiernos o que deban producir los gobiernos y con algunas características especialmente con perspectiva de derechos humanos creo que es una de las grandes dificultades o debilidades que tienen muchos de nuestros estados y además que estos datos estén abiertos que estén disponibles accesibles para toda la población y además que sean abiertos para que después las organizaciones sociales podamos hacer las lecturas desde nuestra mirada porque a veces pedimos datos pero ya están todos procesados y es como muy difícil hacer monitoreos de políticas o de incluso de nuestras propias los impactos de nuestras propias acciones como organizaciones sociales en ese sentido y me parece que el tema de la democratización digital es un tema también muy importante como desafío en este sentido que todas las personas tengamos la posibilidad de los aprendizajes de las cercanías a esta nueva forma de también de conocimiento y que también no todos los países tenemos una norma específica sobre acceso a la información que eso también es algo me parece que es quizás conocer intercambiar sobre cómo utilizamos las organizaciones sociales estas normativas en nuestro país y después como un ejemplo les pasé ahí en el chat el primer informe en realidad que hicimos como Anon en relación al seguimiento de objetivo de desarrollo que lo hicimos este año no teníamos experiencia como plataforma en elaborar este tipo de documentos entonces ahí se los comparto que fue una experiencia interesante este hicimos el monitoreo de los mismos objetivos que remitió el país y bueno tuvimos un nosotros quedamos por ejemplo contentos con el informe con el producto y con la metodología también que fue una metodología digamos mixta donde se planteó un formulario general y después de trabajo con distintos grupos de discusión en distintos lugares del país y con distintos grupos poblacionales y con distintos movimientos temáticos este bueno así que ha sido como una buena experiencia por lo menos de como primera experiencia este fue buena así que se las comparto ahí cualquier cosa gracias gracias Cristina Jessica hola un saludo a todos y a todas este bueno en relación a lo que han presentado y han hablado cada uno ha sido bien interesante la ponencia escuchar verdad que realmente pues muchos de los países de latinoamérica sí coincidimos verdad con ciertos elementos y en este caso del monitoreo pues mencionar y yo creo de que también ha habido un avance verdad en el sentido de que hemos ido generando herramientas dentro de cada una de nuestras organizaciones para poder lograr como medir los resultados o el impacto obtenido en los proyectos creo que también sumado a esto pues la rendición de cuentas y la transparencia que muchas veces nos ha tocado presentar ante las comunidades cuáles han sido lo que se ha obtenido a partir de lo que hemos trabajado con ellas algo que sí me gustaría tocar y que va vinculado también a lo que a lo que se habló pues al principio verdad en relación a la cooperación que muchas veces los recursos son tan pocos y se esperan grandes impactos verdad o grandes resultados es decir de que hoy en día la cooperación digamos se te da un financiamiento muy muy a corto plazo entonces cómo lograr medir verdad en tan poco tiempo algún cambio algún impacto en las comunidades entonces yo creo que ese debería de ser como también un análisis o un cuestionamiento verdad ante la cooperación porque ya no no se le suelen apostar como a esos procesos verdad entonces eso también creo yo de que en las comunidades es vital porque los procesos lo que genera es empoderamiento y si no le apostamos a eso también son proyectitos que se van quedando cortos y no logran generar ese campo verdad lo otro que también pues no todas las organizaciones contamos con una instancia especializada en un monitoreo nos toca asumirlo muchas veces desde otras áreas o unidades ya sea desde el área de formulación la parte de dirección también que puede hacer algunas visitas o un cierto acompañamiento puntual entonces yo creo que también sigue siendo para las organizaciones como esa búsqueda de fortalecer esa área porque también se requiere de una persona especializada que le dé también ese ese seguimiento verdad y de igual forma va acompañado y que muchas veces las organizaciones no solemos compartir los resultados o todo el trabajo positivo que hacemos en las comunidades muchas veces nos quedamos pues en hacer todos los proyectos o a responder en lo que requiere el cooperante pero no siempre socializamos lo que logramos entonces también no se visibiliza ese trabajo entonces yo creería de que también ahí hay que ir respondiendo de una u otra forma pues como cacarear verdad lo bueno que hacemos o mostrar como los huevos de oro que tenemos en cada organización a nivel regional a nivel este global verdad porque la parte ciertamente de unificarse entre países es fundamental entonces yo por ahí me quedaría y gracias gracias Jessica bueno tal vez mientras alguien más quiere intervenir solo recordar un par de cosas que van a pasar en estos meses como sabemos la famosa alianza global que es este espacio mundial en donde participa donantes naciones unidas IFIS sector privado las organizaciones sociales etcétera etcétera que es un foro multinivel y que precisamente es el que convoca la próxima reunión de alto nivel que se va a realizar ahora en Ginebra para revisar avances en la eficacia de la cooperación para el desarrollo bueno ahora están planteando una nueva estrategia de monitoreo que se va a aprobar precisamente en Ginebra y que entraría a funcionar en enero que marca cuatro cosas según lo que los documentos de ellos establecen uno efectivamente garantizar una mayor responsabilidad de los países como como actores territoriales es decir cada país ahora va a tener una competencia de más responsabilidad con relación a garantizar que todos estos grandes planes globales se ejecuten fundamentalmente la agenda 2030 partiendo que ya estamos a mitad del recorrido y que los avances son sumamente limitados el otro tema es garantizar que que los demás actores no oficiales efectivamente puedan ser parte del proceso permanente de monitorear de evaluar de sistematizar y de elaborar informes entonces es como la necesidad de crear mecanismos y y condiciones para que esta participación sea efectivamente posible en cada país lo cual ya sabemos que es uno de los más grandes desafíos que tenemos porque la tendencia en la mayoría de países es a no tomar en cuenta a la sociedad organizada y fundamentalmente a la sociedad que tiene planteamientos más de índole de derechos o de propiciar cambios estructurales o o de las condiciones de vida que se tienen a nivel regional el otro factor y ahí sí hay que ponerle mucho 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 cuidado y atención es garantizar garantizar para que el sector privado se transforme realmente en un actor protagónico en los países y esto tiene que ver mucho con el rol que está jugando el sector privado y para eso está la famosa los acuerdos de Kampala no sé si los conocemos sería bueno darles una revisada que es efectivamente una guía generado desde la alianza global para monitorear que el sector privado efectivamente se maneje en términos de ciertas reglas de ciertos comportamientos éticos etcétera etcétera para que pueda pues encaminarse igual que los otros sectores con mejores formas y decisiones de colaborar fundamentalmente para el cumplimiento de la gente de la agenda 2030 entonces ahí tenemos algunas cuestiones en camino que le vamos a tener que poner mucha atención que si bien es cierto nos abre chance a las organizaciones para presionar y para acercarnos más a la institucionalidad en nuestros países pero que a la vez sabemos que son como propósitos que luego echarlos a andar pues efectivamente no es tan fácil ¿no? Yo quería dar como contextualizar esta parte porque me parece que en el ámbito fundamentalmente del monitoreo a las agendas oficiales o a las agendas globales este mecanismo va a ser como el más cercano que vamos a tener para poder hacer ese seguimiento ¿no? Ah bueno el otro tema es generar información eso era el otro elemento importante como una demanda a todos los países para que generen más información y para que esa generación la pongan a disponibilidad de todos los actores es decir está esa ese deseo ¿no? desde esta institucionalidad global que vamos a ver cómo cómo concluye bueno no sé si alguien más quisiera intervenir si no Daniela te daríamos la palabra para ir cerrando y tal vez aprovechar para un anuncio un comercial de que muy pronto posiblemente en un mes vamos a comenzar a realizar el segundo curso de formación desde la OED América Latina y el Caribe ya hicimos el primero ahora vamos a hacer el segundo y la idea es retomar estos temas pero con más profundidad así que hacemos el aviso para que cuando ya estén las condiciones podamos participar como lo hicimos en el primer curso creo que alguien levantaba la manita por ahí no creo que no bueno Daniela no fui yo pero aplaudía ah bueno para el curso bueno ¿te referías Henry a los cursos de comunicación? no 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 el segundo curso de formación que lo vamos a tener en el marco del plan regional de la OED América Latina y Caribe ah sí y con fondos de la Comisión Europea ah claro claro bueno yo no tengo tanta información sobre eso así que si querés vos elaborar sobre eso más no 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 yo solo planteábamos que era como un anuncio que pronto vamos a poder también estar bueno muchas gracias a todos y a todas por estar acá han sido dos días de bastante información así que sé que toma su tiempo para procesar todo espero que las guías que están disponibles en la página web que puedan accederlos y que les puedan interesar que puedan mirar un poco más en detalle con la calma ver los distintos ámbitos de la OED de incidencia y de gestión de proyectos y de redes y cualquier pregunta que tengan siempre me pueden escribir a mí y yo les puedo hacer la conexión yo siempre traduzco las cosas de Latinoamérica a Filipinas y viceversa así que lo que sea de verdad yo estoy aquí para ayudar para traducir también les voy a añadir algunas personas que no les tengo todavía en las listas de mail que me han dejado algunos correos ayer les voy a añadir también a eso y si nada muchas gracias por estar acá si vamos a seguir con este trabajo me gusta este espacio que tenemos para poder abordar algunos desafíos tanto en la gestión de redes como de proyectos y sí espero que los que van a estar en Argentina que tengan que lo pasen bien que sea una sesión productiva y sí vamos a estar en contacto para las próximas actividades y campañas no sé si Georgina quiere decir alguna palabra para finalizar gracias Daniela solo decir que este es un proceso siempre en construcción no está todo acabado realmente nosotros siempre estamos tratando de llevar propuestas ideas hacer acuerdos implementar procesos a través de proyectos programas pero que también depende mucho de cómo está la situación de las organizaciones de sociedad civil de las plataformas en cada uno de los países sabemos las dificultades que se atraviesan sobre todo de financiamiento de organización pero que no perdamos la esperanza creo que estamos frente a un desafío mundial la pandemia incluso desmanteló que este sistema no responde a las necesidades de la humanidad de las personas y tenemos que buscar la ruta más idónea para lograrlo y ahí el rol de las organizaciones de sociedad civil de los movimientos de los sectores es fundamental independientemente que los gobiernos son los gestores o los responsables de llevar adelante el desarrollo pero ese compromiso que no lo olvidemos y nos encontramos pronto los que vamos a estar en el encuentro de diálogo regional multiactores en Argentina y los que no pues en los siguientes cursos que vamos a desarrollar con el apoyo de todos solo quería confirmar algunos países que no aparecen reflejados por ejemplo Gabriela Murillo es de que país de bueno diría somos de la coordinada de la mujer estamos Alejandra Franco y también Lorena Ferreira de la coordinadora de la mujer de Bolivia ok por ejemplo Lorena y Alejandra ¿no? y está Gabriel Salazar está Leticia Famina no sé de qué país también es de la coordinadora es también de la coordinadora de la mujer también es de Bolivia así Gabriel Salazar y la compañera Marilí Velázquez Carlos Real P los países de los que nos interesaba Gabriel Salazar dice Perú Gabriel Salazar es de Foro Georgina junto con Alonso creo y Marilí Velázquez es de Guatemala o Jacob Guatemala Guatemala Carlos Real está por aquí también en la lista perdón antes que termine pueden poner sus cámaras porque después eso se van ahí sería importante una fotito para que quede ahí en el en el memorándum registro sí o en la memoria en la memoria está manejando ya 1 2 3 otra más 1 bueno espera que están apareciendo ahí están abriendo cámaras por favor Jessica Samuel Alonso Marilí si quieren prenden sus cámaras Gabriel bueno 1 2 3 bueno muchísimas gracias gracias tuvimos 28 aunque cerramos 23 gracias Daniel gracias un abrazo a todos saludos a todos gracias por todo saludos que le vaya muy bien en Argentina gracias gracias un abrazo un abrazo un abrazo chao muchas gracias 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 Gracias.